Hoy, sábado 30 de septiembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra una escena que podemos traer a nuestro tiempo. Jesús hablando a los apóstoles sobre el momento en que será entregado en manos de los hombres, en este caso de los judíos. Y el Evangelio sigue contando que los apóstoles, por miedo, por preocupación frente a estas palabras, preferían no preguntarle sobre este asunto. Quizá a nosotros nos pase lo mismo. Decimos querer hacer la voluntad de Dios y cuando queremos realmente llegar a este punto álgido de cuál es la acción que debo realizar o qué es lo que debo realizar, y solamente para saber la voluntad de Dios hay que preguntarle, prefiero no hacerlo. Porque quizá me sorprenda que la voluntad de Dios sea diferente a mis anhelos o a aquello que creo que es la voluntad de Dios. Realizamos muchas acciones, quizá hasta buenas, pero no son la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de que no nos pase lo que los apóstoles, que por miedo preferimos no preguntar. Si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, no hay otro camino más seguro que preguntárselo a Él directamente. Jesús, quieres tú que realice esta o esta o esta acción, me conviene este o este o este trabajo, o me conviene esta persona como mi esposa o como mi esposo, debo casarme con él o con ella, y mucho más. Si quieres hacer la voluntad de Dios, quita el miedo, hazlo a un lado para escuchar la voz de Dios, porque te aseguro que si la escuchas no te vas a equivocar. Gracias. 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 Gracias.